Confía cuando te digo que Dios sabe lo que Él está haciendo en tu vida. Incluso en momentos de confusión, cuando no sabes cómo vas a avanzar o hacia dónde vas, Él siempre te abrirá una nueva puerta. Una puerta inesperada. Una puerta que podría llevarte a una felicidad que jamás imaginaste. Una puerta que pondrá un fin a tus días difíciles. Confía cuando te digo que Dios no te quita cosas sin darte algo mejor. Dios sabe cuando algo ha cumplido su propósito en tu vida, incluso si no puedes verlo. Dios sabe cuando las cosas deberían terminar, incluso si no estás listo. Dios está planeando lo próximo para ti. Porque sabe que necesitas un cambio. Él sabe que te llevará a un destino mejor o te guiará a una vida más abundante. Confía. Cuando digo que Dios escucha tus oraciones, Él te está escuchando. Y Él te está dando exactamente lo que quieres, pero a su manera. Tal vez su camino es diferente al tuyo, pero su camino siempre es el correcto. Cuando pides felicidad y te encuentras alejándote de las personas que amas, te está diciendo que estas no son las personas con las que te rodeas porque te agotan. Cuando pides paz y pierdes tu trabajo, te dice que tu futuro es mejor en otro lado. Cuando pides amor y Él te rompe el corazón, Él te dice que debes tomar una mejor decisión. Te está diciendo que estás amando a las personas equivocadas. Él siempre responde a tus preguntas. Solo necesitas confiar en sus respuestas. Confía. Cuando te digo que Dios te está cuidando. Puede que no sea fácil de ver a veces y podría ser imposible entender por qué las cosas suceden de la manera en que lo hacen. Pero una cosa que sé con certeza es que Dios no te dejará solo en tu oscuridad. Él te guiará. Él te inspirará. Él reorganizará las cosas en tu vida para que puedas cambiar tu vida. Confía. Cuando te digo que Dios quiere que cuentes con Él, Él quiere que aprendas que las cosas son impredecibles. Él quiere que sepas que nada en la vida es seguro o completo. Él quiere que sepas que habrá momentos en los que tendrás que contar con tu fe en lugar que tu lógica. Él quiere que pases por suficientes problemas para que puedas tener suficiente sabiduría como para saber que Él es la única constante en esta vida y que Él es el único que puede sanarte de verdad. Confía cuando te digo que Dios siempre tiene un plan para usted y ese plan siempre incluye lo que es mejor. Si el mensaje le ha ayudado, por favor comparta con otros. Para más mensajes, dele un me gusta a nuestra página y búsquenos en YouTube bajo Freddy de Anda. Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!